Congreso de la Ciudad de México. Primera legislatura. Al hacer un balance del trabajo legislativo durante el primer periodo ordinario de sesiones, el Grupo Parlamentario de Morena y su coordinador Ricardo Ruiz Suárez lo calificó como intenso y exitoso. Ricardo Ruiz Suárez, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó el consenso que todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso privilegiaron al momento de tomar las decisiones, como la aprobación del presupuesto de egresos, el nombramiento de la Comisión para la Transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a Fiscalía, así como el nombramiento de los consejeros del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas. Desde el punto de vista del trabajo parlamentario, ustedes recordarán, se inició el 17 de septiembre del año pasado, terminó el 29 de diciembre, un periodo muy intenso, donde se conjuntó el inicio de los trabajos del nuevo Congreso, se terminó el régimen estatutario y empezó el régimen constitucional, se instaura el Congreso de la Ciudad y simultáneamente estuvimos realizando trabajos tanto al interior de reestructuración de la organización del Congreso, como entrando a recibir iniciativas, recibir puntos de acuerdo, dictaminar, establecer, instalar las comisiones y los comités. En este periodo tuvimos 25 sesiones ordinarias, tuvimos 4 sesiones solemnes, una muy importante que fue la toma de protesta de la jefa de gobierno con la presencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en nuestro recinto. La diputada Valentina Batres Guadarrama dijo que la política de ingresos del paquete financiero no planteó nuevos impuestos ni aumentos en las cuotas existentes. Por primera vez se privilegia un enfoque social en la política fiscal al atender a la población de más bajos recursos que vive en las colonias de índice de desarrollo bajo y muy bajo. La ley de ingresos y la actualización del Código Fiscal materializa el cambio en la estrategia de la política fiscal para la ciudad impulsada por el nuevo gobierno. Por su parte, la diputada Guadalupe Morales Rubio resaltó la importancia de haber logrado un presupuesto de ingresos con visión social. Hicimos un trabajo con cada uno de los grupos parlamentarios, estuvimos sacando el consenso, trabajando y desmenuzando el presupuesto para que este se aprobara por unanimidad. Y así fue. La también presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dijo que un aspecto muy importante es el de la seguridad ciudadana, ya que tuvo una asignación de 40.000 millones, lo que representó un incremento de alrededor de 22% en materia de movilidad. Se consideró 26.231 millones, lo que significa un aumento del 20%. En cuanto al sistema de agua, se aprobó un incremento del 25%. Sin dejar de lado el tema de la reconstrucción, la diputada morenista afirmó que hay un importante recurso en materia de reconstrucción y seguramente se va a llevar un año más. La legisladora destacó que con el objeto de dar cabal cumplimiento a las obligaciones previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso adicionó cinco transitorios para garantizar recursos para la creación del Consejo de Evaluación para la Fiscalía General, para el Instituto de la Defensoría Pública, para el Instituto de Planeación Democrática y para la Comisión de Atención a Víctimas. El primer Congreso generara una reducción en su presupuesto superior a los 600 millones de pesos de manera directa y también tomando en cuenta que la Auditoría Superior de la Ciudad de México es un ente de fiscalización. En esta dependencia generamos una reducción presupuestal para pasar de 745 millones de pesos que ejerció en el año 2018 a un presupuesto de 518 millones de pesos para 2019. Este esquema generó un impacto económico equivalente a 814 millones de pesos, reducciones que representan recursos adicionales para hacer frente al proyecto de innovación y esperanza planteado por la jefa de gobierno de la capital del país. El legislador local resaltó el presupuesto histórico dirigido al rubro cultural, mismo que superó un 35% de incremento, a fin de convertir a la ciudad en la capital de la cultura y avanzar hacia la recomposición y reconstrucción del tejido social, acciones que se suman al programa de seguridad anunciado para la Ciudad de México.